Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor no estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Te juro de Dios Te juro de Dios Libertad no me desmueva Nuestro programa Magazine Normalista Se une al clamor nacional Pidiendo la libertad De todos los secuestrados Por favor, libérenlos ya Muy buenas noches Sean bienvenidos una vez más A su programa Magazine Normalista Disfruten Por tres motivos Hoy les tenemos un gran especial Con lo mejor de esta jornada Por la paz Que contó con la participación especial De nuestros artistas zagunenses Nuestro programa Quiere resaltar El valor de la libertad Nuestra querida institución La Normal Superior Lásides Iriarte Se vinculó a la gran marcha Por la paz Y la liberación De todos los secuestrados El pasado 20 de julio Día de nuestra independencia Iniciamos con imágenes De lo que fue Esta gran marcha Por la libertad De los secuestrados Les tenemos imágenes De lo que fue Este gran desfile Que contó con la participación De nuestra querida institución Normal Superior Lásides Iriarte 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 ¡Gracias! 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 No más a secuestro, libérenlos en ya Toda esta información usted la puede observar La puede ver por la página del Magazine Normalista La página internacional del Magazine Normalista Toda la información por internet Con el licenciado Álvaro Álvarez La página del Magazine Normalista a nivel internacional Empezan todo Número Una predictora más de un resultado Empezan todo En rompe laencia de las normas Tice que prevalec wrestling Quaal Tice Four ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se cansen de aplaudir! Estos aplausos son para nuestros hermanos colombianos que están secuestrados. Y con esto queremos decirles ¡No más el secuestro!